Gonzalo Fernández Castaño está jugando hoy miércoles el PROAM aquí en el Oceánico Victoria. Gonzalo, queríamos preguntarte por una cosa muy concreta. Hace un año, ayer nos contabas precisamente, no pasaste el corte. Hace un año realmente tu vida era muy distinta a la de ahora, ¿no? En el sentido de que andabas un poco más... andaba un poquito más complicado todo, ¿no? Bueno, pues hace un año precisamente era cuando volvía de mi lesión, como quien dice. Todavía no sabía si iba a mantener mi tarjeta, porque fue la semana siguiente en Castellón cuando hice el segundo puesto y dos semanas más tarde cuando gané en Singapur. Bueno, ya ha pasado ahora un año, he ganado dos torneos, Singapur-Italia, he quedado tres o cuatro veces segundo y además he perdido 15 kilos, gracias a la reducción de estómago que me hice. Con lo cual, bueno, ahora estoy hecho un pizarro como quien dice. Y no es solo eso, encima tengo un hijo más. Fíjate lo que me ha dado tiempo a hacer en un año. Bueno, todo es verdad, menor o la reducción de estómago. Ha sido más bien trabajo. Un momento, vamos a abrir plano. Este es Gonzalo. El calor Nicola y bueno, parece que funciona, ¿no? Para los que se preguntan en qué consiste es proteínas, verduras, vegetales, frutas, frutos secos, intentar evitar los hidratos de carbono, los panes, todo lo que es bollería y cosas de esas elaboradas, pues intentar evitarlo en la medida de lo posible. Hay semanas, por ejemplo, que me lo salta la tolera, como en el caso del Open Italia, que luego van, ¿eh? Con lo cual me hace replantearme muchas cosas. Con lo cual esta noche te vas a atracar a malalena. Exacto. Un poquito bollería. Vale, muy bien, pues muchas gracias Gonzalo. A vosotros.